Tengo un disco girando en la bandeja y hoy se trata del primer disco de The Clank McManus. ¿Quién es The Clank McManus? Bueno, Elvis Costello. Y este es el primer disco de Elvis Costello. Ahí lo vemos con la Fender en la tapa. Bueno, la impronta que tiene acá es muy rockabilly, ¿no? Aunque él haga New Wave, Rock, Pop Rock, esa es la onda. Este disco es de 1977. Fue el disco debut, suena muy bien. Este es edición norteamericana y es primera edición. Ahí lo tienen a Elvis. ¿Qué es el? Le pusieron a Elvis por Elvis Presley, ¿no? Él era fanático de Elvis Presley y se movía medio como Elvis Presley. Entonces le pusieron de sobrenombre, de nombre artístico. Elvis Costello. El disco se llama My I'm Is True. Creo yo, bueno, yo no manejo el inglés, pero es algo así como mi objetivo es verdad, verdadero, un objetivo verdadero, mi objetivo verdadero, algo así sería, ¿no? Bueno, ustedes me sabrán decir. El primer tema es un tema muy muy breve, muy breve, dura un minuto y medio. Welcome to the working week. Ahí tienen los nombres. Yo soy horrible con el inglés. Bien, vamos a escuchar entonces el tema uno, del lado uno, del primer disco de The Clown, Elvis Costello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!